El 31 de enero es la fecha en que se realiza la tradicional cena con motivo de despedir al ciclo que termina y recibir al año nuevo que comienza. Muchas familias para esta fecha acostumbran realizar la cena en casa, otras también optan por salir a festejar al restaurante de su preferencia. Recientemente se había registrado una baja afluencia en la ocupación hotelera y en las reservaciones de los diferentes restaurantes del centro y zona hotelera de Cancún. Por este motivo acudimos a varios lugares para saber en qué estado se encuentra el porcentaje de reservaciones para la tan esperada cena de año nuevo. Tenemos arriba de 50 personas reservadas por el momento, nuestra capacidad es de 130 personas para la cena de año nuevo. Cena, más que todo familiar, año nuevo, no bien todo el mundo quiere estar esperando el año nuevo con una cenita o qué sé yo, conviviendo con parientes. Si hay gente que no tiene donde, familias acá, entonces ya se vienen a los restaurantes con su grupo de amigos. La ocupación andamos bastante bien, las reservaciones para el día 31 las vamos a tomar a partir de mañana, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero sí se espera una excelente afluencia. De hecho esta semana ha estado bastante bien. La cena de año nuevo viene a dar aliento a los restauranteros que últimamente han atravesado una temporada difícil debido a la crisis económica y a la baja afluencia turística. A todas las familias cancunenses les deseamos un feliz año y una deliciosa cena. Y al personal de los restaurantes que reciban buenas propinas y con gusto el año nuevo, ya que son precisamente ellos quienes llevarán los primeros platillos del año a las mesas de los clientes. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez. Gracias por ver el video.